buenas gentes estamos en dealing light capítulo pues no sé si 20 o cual y bueno lo primero deciros que me he pillado un par de dlcs que te dan armas te dan mejoras para el coche de tefollowing y tal tenía tres euros en steam tres con algo y bueno me ha dado para cuatro así que la pistolilla esta la vindicator es del dlc este y bueno de uno de los que he pillado y puedo hacerla así que quiero vamos a hacer la pistolilla está muy chula hay una espada también y un rifle y colorido estéticamente molan otras cosas de fuerza no sé qué tal serán pero vamos a ver si conseguimos una pistolilla y podemos hacer la vindicator esa estoy con un niño pequeño necesitamos ayuda donde yo estoy porque ha aparecido porque ha aparecido aquí si yo quería ir yo estaba en la otra ciudad supongo porque porque no tengo misiones y me marcan la misión más cercana vale a ver yo mi idea es volver donde estaba en ciudad vieja ciudad vieja barrios bajos o bueno podríamos quedarnos por esta zona y luego ya volver no estoy ayudando no estoy ayudando eh no estoy ayudando eh venga venga ataca ataca y voy con el arma mala eh coño que me mata hola que tal te voy a matar las putas tripas si? como así que? te has enfadado? electrocutate para mi se ha muerto de la hostia más cutre vale tenemos aquí un paquete de suministros no sé si quedarnos por esta zona o volver creo que nos vamos a quedar por esta zona vale pues que misiones tenemos por aquí ayudar a davud venga va vamos a ayudar al gilipollas este secuestrador de hijos quita que no veo podría matarte y lo voy a hacer bueno pues no me he matado yo pensé que al caer y y pegarle el espadazo digo lo mismo anula el golpe de caída y tal pero por lo visto allá vamos eso si lo anula tenemos que cruzar el puente vale hacia el otro lado tenemos otro paquete de suministros aquí bueno de momento lo voy a dejar ahí hola muy difícil eh tendré que quitarme a este primero pensé que le había cortado la cabeza pero no ha sido un brazo y este por qué ha venido si no ha hecho ruido a ver si me da tiempo no, no me da tiempo moríos ya, pesados dos plotes eh vale aquí ya tenemos un poco de tiempo para poder abrir a ver si le pillo el punto suele estar por la parte central de momento no se lo pillo no quiero que se rompa la ganzúa coño a ver si pillo el punto coño creo que viene alguien fuera fuera tú también hostia le he cortado un brazo y la cabeza a la vez coño el pesado este mierda va a flotar y ahora van a venir de nosotros ven, ven, ven para que vuelvas no sé si vamos a poder abrir esto no están viniendo más sabes, si fuera más fácil la cerradura pues nada, aunque me quede sin ganzúas esto lo abro es que no le pillo el punto tío no se lo pillo ahí está cuchillo cebollero y objeto de balos robados da voz para allá se llevó al niño diciendo no, si conmigo va a estar seguro tal, sí los cojones vale, esta es fácil aquí habrá botiquines imagino vale, tenemos dos antenas ahí que son vendedores o ayuda su puta madre vale, vamos primero a esta hostia que son de los tochos a estos va a ser imposible es ayudarle hay uno de los que escupe va a ser imposible ayudar a estos ya os digo me he apartado pero bueno ¿dónde está el que escupea? aquí hijo puta que pedrazo me ha dado es que hay dos de los gigantes es que es muy complicado ayudar a estos seguramente me den buenos puntos de supervivencia pero es que yo creo que es un suicidio ¿qué pasa? un vendedor rifle ¿tienes alguna pistolilla o algo? bueno, podríamos comprarle el rifle y a lo mejor al comprarle el rifle puedo hacer el otro rifle especial vale, no tengo espacio vamos a venderte cosas te vendo esto esto oye, esto lo había guardado yo y no sé por qué lo tengo aquí otra vez no se guardó, eh cuando deje yo las cosas dame el rifle anda a ver, da boost ya voy muere hay uno de los que explota, eh o de los que escupe yo he oído o sea, aquí estos son los mismos, ¿no? los de antes que necesitaban ayuda es que tienen mucha resistencia los padrones hay que darles en la cabeza su puta madre que tal soy, coño no sé si sería mejor enchufarles a espadazos, eh es que le hago cosquillas o le doy en la cabeza o creo que no hago nada me tiro ven, ven asoma, asoma que os den no es vale que pueda salir de aquí si no, me he arrinconado venga, coño si no le cabe ni la mano por ahí vale, tenemos salida menos más vale, vamos a centrarnos vamos a ir a ver a da boost está aquí está por aquí abajo mirale, ahí es zombificado está quedado sin cabeza era este el da boost, ¿no? sí golpe de gracia, dice y le corto la cabeza creo que este era el da boost aunque la cabeza no se le parece soy el señor Crane estás ahí por favor no me hagas daño que no, que no, chaval tranquilo si mal no recuerdo estaba dentro de un armario o algo así ¿dónde está, chaval? Sammy estás aquí, ¿no? vale, a ver dónde coño está el niño este ahora yo recuerdo que estaba dentro de un armario, creo va a ser aquí joder, con la puta cerradura, tío ¿dónde coño está el niño? esto creo que es zona segura, ¿no? aquí ahora hay que llevarte la torre con tu madre no, no tranquilo, niño se acabó ¿estás bien? mi papá enfermó dijo que se estaba muriendo como los otros enfermos y que no podía seguir protegiéndome dijo que si salía del armario me haría daño pero que cuando enfermara del todo yo estaría a salvo porque él no recordaría que yo estaba allí tu padre te salvó la vida ¿dónde se ha metido? se ha ido a mí nadie pudo hacer nada por él ahora tengo que llevarte con tu madre ojalá hubiera podido quedarme con ella sí, ojalá pero como tu padre es gilipollas tenemos suministros aquí abajo uy, perdón te ha enfadado, ¿eh? le metes un flechazo y se te enfada vale, subimos nivel leyenda aquí he visto yo una caja de suministros que está aquí ¿no? es esto no, esta para mí y para mí realmente no hacía falta ni matar a ese yo creo, ¿eh? vale, a ver que nos han dado habilidades nivel de leyenda aumento de daño sin armas no me interesa armas a una mano armas a dos manos armas de fuego podríamos aumentar un 40% no ¿cuánto es? es menos del 40% ¿no? o sí, es un 40% vale en arcos ¿qué más tenemos? resistencia daño con armas arrojadizas aumentar la salud más 3 es muy poquito regeneración de salud podría estar bien también o la eficacia de los botiquines pero es que es un 2% tampoco vamos a aumentarle el daño al arco son 25 puntos ¿eh? el próximo es 80 de daño que el arco haga más daño vale vamos a poner otra misión esto es en la ciudad vieja también esta yo creo que es la de las principales ¿correcto? explorar la zona de cuarentena ah bueno estas son misiones de DLC ¿no? estas no estas las dejaré para hacerlas en listas de reproducción aparte vale pues tenemos 3 bueno tenemos 2 la principal de momento no tenemos una porque la otra es buscar vendas la del humo a ver que tal ¿qué es? es ahí arriba ¿es un zombie o es un tío normal? ¿qué pasa spider? ¿qué te pasa? ¿qué te ha pasado? ¿te ha mordido? ¿te dispararon o no te ha mordido un zombie? oye estoy fuera de servicio ¿podrías ayudarme? necesito que acabes este trabajo por mí te llevaré a ayudar seguro si quieres pero estoy ocupado con otros ministerios no tienes nada más importante que esto te lo aseguro bueno a ver cuéntame que tienes así podemos hacer la pistolilla ¿dónde? David te lo puede mostrar ten una lista y una bolsa con las cosas que ya he conseguido el resto depende de ti vale a ver que tenemos que pillar cuando lo hayas conseguido todo llévaselo a David y te lo contará todo no sé quién coño David lo encontrarás en el Royal Canal dile que te envía spider ¿y qué pasa contigo? hay un refugio cerca estaré bien tú ayuda a David eso es lo más importante vale, vale David, David ¿tengo que hablar contigo otra vez o qué? ah no la bolsa y hay que llevarla a tres puntos lejanos los tres estamos cerquita de subir alguna habilidad potencia no no podemos supervivencia haciendo misiones a lo mejor al hacer esta misión podemos subir escucho hombres de raíz ¿dónde coño están? ¿qué están ahí arriba? aquí arriba vamos a curarnos mierda, mierda, mierda no me ha dado tiempo a curarme tío es que claro ahí a bocajarro con un tío con un rifle es complicado a ver si tenemos alguna pistolilla maza, maza, navaja rifle, rifle, rifle de momento no pero vamos a dejar cosas vamos a dejar esto 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 la dinamita vale vale de momento dejamos eso no tenemos pistola eh ¿tú qué vendes? hacha no tienes una pistola tío dame flechas dame munición de escopeta munición de pistola y munición de rifle para cuando quiera aquí está el tío que es donde hemos muerto ¿no? vale, vale hijo de puta hostia tío no le veía de todas formas donde me estaba disparando al principio no tenía ángulo así que de ahí se han flipado a ver lo suyo aquí sería pillarle con un rifle vale que está ahí arriba ¿te mueres ya o qué? joder ¿cuántos flechazos aguanta este tío? vale nos hemos quitado a uno que era el que seguramente me había matado cuchillo de chef mercenario eso tiene pinta de ser bueno eso es todo lo que sale no, también se hace eso tranquila nena ya estoy haciendo paquete tal tal a ver tú deja de llorar ya soy tu salvador ese salvaje me ha pillado por sorpresa por suerte has salvado José vale subimos de nivel o algo ¿no? ¿no? ¿dónde vas? ¿dónde vas? gente que necesita ayuda hay que darle en la botella ahí está ahí está se lo ha cargado tío tío ¿por qué te mueres? ¿no podías aguantar un poco más? joder si hubiera aguantado un segundo más ¿dónde coño no es? ¿dónde tengo que ir? no me mato bueno voy a tirar esto por si acaso pues aquí estamos dando un paseo entre zombies alguien ha hablado aquí ah vale es la radio no 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 que vienen que vienen a ver vamos a cerrar ahí que no nos den por culo me dará tiempo a abrir es que no lo sé lo mismo estoy abriendo habría que quitárselos claro el problema es este que me asomo y vienen más para ver si nos da tiempo a abrir no sé que estoy buscando exactamente tres piezas de sisa no 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 esto tiene que ser en la mesa esto que era era esto pieza de sisa sí era esa mierda tenemos otro por aquí que coño pasa vale 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 este es el niño hostia esto va a ser jodido es un niño que es bueno no sé si es un niño o un bebé que está zombificado y te hace daño con el grito o sea no podemos acercarnos ahí está lo siento chaval es un niño zombi que vamos que grita y no veas el daño que mete eso te cierro si no te importa vale a ver si le pillo habría que hacer ganzúas porque me estoy quedando sin ellas supongo que si no salgo no entran tenemos que coger eso y a ver aquí que coño hay si lo puedo abrir no le atino no le atino no me peguéis que no me gusta que me peguen ya está coño me salen tres puntos pero he ido ya a dos creo que el que me queda es el que está por aquí pues nada a por mí venga jodete tú tolay muere normal bueno más o menos le he pillado el punto y se me ha olvidado donde lo he pillado ahí es oye no me dan dos cosas solo una estos paquetes habría que ir a entregarlos ¿quién necesita ayuda aquí? ahora mismo tengo una oferta es un vendedor no, pero este necesita ayuda ya, ya, tranquilo que ya está muerto muchas gracias por ayudarme de nada tenemos el vendedor un poquito más hacia delante abajo, ¿no? ¿dónde está? o va a estar más arriba creo que es más arriba más aún aquí a ver, ¿qué tienes? rifle desértico hostia, este rifle morado creo que es mejor que el otro se lo voy a comprar tenemos dinero flechas, cable, gasa vamos a comprarle flechas y municiones tengo bastante ya munición comprada pero bueno, como es baratilla por si acaso vale, teníamos que ir aquí abajo justo debajo de este edificio lata a ver, la figurita esta ¿dónde coño está? mira, este no tiene cerradura mejor os vais a levantar, ¿no? o algo ah, no, pero si a ti es el que ha ayudado no, esto me está diciendo que es en otro piso, ¿eh? no es aquí tiene que ser en el piso de abajo aquí pieza adhesiva vale, ¿y esto para qué coño lo quieren? no sé cuántos trozos de metal de estos tendré para hacer ganzúas imagino que iré bien ¿qué hay? oz de flamenco café vale, aquí ya no hay más ve junto a David ¿y esto es tan importante para la cura? no me explotes, ¿eh? no tenemos gancho carga de gancho carga ahí está lejos, ¿no? 220 metros 200 metros vamos a pillar esto hola, zombies toma, hostia tenemos aquí otro paquete de suministros nos pilla de camino así que imagino que lo pillaré ahí abajo me voy a curar por si acaso que no quiero sorpresas ya está fácil, sencillo y para toda la familia pues hemos pillado bastantes paquetes de estos, ¿eh? lo que me pasa es que cada vez me los dan más vacíos ¿no? logro recuperación de catástrofes 103 metros si me puedo ahorrar el gancho eh bueno, a estos no les voy a ayudar están con uno tocho es uno de los tochos, ¿no? sí si queréis os mato a este ya está no contéis más conmigo es que los tochos en los que lo mato mueren todos esos que no tienen resistencia ni nada o sea, no me renta ¿dónde coño tengo que ir? dime, dime, dime yo no, yo no que estoy de vuestro lado hay otro ahí abajo vale a ver, yo lo intento pero no te prometo que no vaya a morir ¿eh? espérate, voy a cogerle el rifle a este tenemos ¿qué? tenemos naranja y morado creo que el el naranja era mejor ¿no? 184 184 creo que es mejor el el naranja voy a gastar balas a este mismo no tengo ángulo coño te ha ayudado, ¿no? ¿me pagas? dame cosas dame cosas dame cosas corre que tengo prisa de nada zona segura ah, es David este era el que tenía que venir a ver ¿qué le ha pasado? se encontró a los chicos de Raze pero estará bien he traído las cosas que estaba recogiendo para ti me has salvado la vida lo sé, soy tu héroe esto es algo que marcará la diferencia sí dime de qué se trata todo esto anda pensaba que lo sabías sé que tiene que ver con el origen de la epidemia sí el meteorito sé dónde ha caído ¿crees que la epidemia proviene del espacio? ¿en serio crees que es casualidad? ¿tienes alguna prueba? la tenía los hombres de Raze se la llevaron con mis muestras iba a enviar a Spider a por más muestras ¿podrías hacerlo tú? vale gente pues de momento yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí grabaré dos capítulos seguidos así que voy a seguir ahora así que puedo cortar aquí sin ningún problema y lo dicho dejamos aquí el capítulo y para el siguiente veremos a ver si podemos hacer la pistolilla esta del DLC y bueno es que necesito una pistola normal primero para eso y qué podemos hacer ¿no? así que lo he dicho poco más gente nos vemos en el próximo